Ya se fue Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo vivo desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Gracias, ahí quedó ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré? Supongo que está cerca de mi templo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió Todo en mí no solo le hablo de este amor Me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te tiró las puntitas malas que pudieras Y me volvió un romántico Un soñador eterno Un soñador eterno Que para verte las odacias en eternas Cuando te quiero hablar me dando la vergüenza Me paso todo el día pillando Y te voy a decir Te vivo en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Música Música No sé por qué, pero desde que la conozco Soy feliz, todo es mi cambio, que por el tiempo solo le hablo de este amor Me he vuelto un romántico, un soñador eterno Que miradas y estrellas, te juro las pongo en mis manos si pudiera Me he vuelto un romántico, un soñador eterno Que paradas de las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar, me manda la vergüenza Me paso todo el día pensando Y te voy a decir Que vivo en el intento Sigo siendo un soñador eterno Ese grito de la gente que está contenta esta noche Muchas gracias Intocable Escuchen este corrido De un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya tenía muchas vidas De Texas a California Su fama era conocida También le hacía el contrabando De la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado Pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron Con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron Porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia Lo equearon pa' la frontera Pero tenía en su conciencia Una venganza muy negra Con el demonio metido Preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro Y mató a cuatro sheriffes Al tigre lo asesinaron A un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron De nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero de fama Y aquella horrible matanza No, no te preocupes por ti Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Se reflejan unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieran mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Por que se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los hijos Tú por querer selarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Te damos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla El que pide perdón Quiere vida que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé Tu prenda en vanidad Que tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies de la tierra Hoy me vas a perder Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Que fallé y fallaste La culpa es la culpa La culpa es de los hijos Tú por querer selarme Yo al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Te damos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla El que pide perdón Quiere vida que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé Tu prenda en vanidad Y tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies de la tierra ¿Dónde vas a perder? Pues ante tus caprichos Ya no voy a ceder Te quedas callada Dice Hoy Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Alto del cielo Donde te nubla la vista Hasta allá llegó una pena Un pedazo de mi vida Hasta donde no hay regreso Donde nada se termina El destino me ha robado Lo que más falta me hacía Me dejó hace mucho tiempo Y aún no puedo comprender ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Y me quedé muy solo Sin su amor Sin su compañía Se marchó Lo que más quería Con su adiós Parte de mi vida Se fue Y me quedé muy solo Sin entender Y que fue su destino Y aunque ahora No esté conmigo Siempre sentiré Su abriga Porque hoy Después de tanto llorar Comprendí Que nunca estuve solo Que siempre estuvo aquí Porque mirando A las estrellas Descubrí Que hay alguien Que me cuida En lo más alto Del cielo Me dejó hace mucho tiempo Y aún no puedo comprender Por qué se fue Por qué se fue Y me quedé muy solo Sin su amor Sin su compañía Se marchó Lo que más quería Con su adiós Parte de mi vida Se fue Y me quedé muy solo Sin entender Y que fue su destino Y aunque ahora No esté conmigo Siempre sentiré Su abriga Porque hoy Después de tanto llorar Comprendí Que nunca estuve solo Que siempre estuvo aquí Porque mirando A las estrellas Descubrí Que hay alguien Que me cuida En lo más alto Del cielo Muchas gracias Muchas gracias San Luis Botocino Gracias Los queremos mucho Gracias Y arriba San Luis Botocino Gracias Un abrazo Para todos Gracias Que lo bendiga Gracias Gracias De lo que a él Le ha pasado Con un contrabando De armas Armando iba Bien cargado Pero en Caborca Sonora Todo le decomisaron La ley La ley Recogió La carga Pero a él No lo apresaron En la sierra En la sierra De encenada Tenía pista Clandestina Donde hacían Operaciones De hierba Y de cocaína Un día Les cayó El gobierno Habían cantado Gallinas Al mirarse Descubiertos En la avioneta Volaron Los federales Disparan Y en el motor Le pegaron La avioneta Cayó a tierra Pero siempre Se fugaron Y después Allá en Tecate En un rete Judicial Le encontraron Cocaína Todavía sin maquillar Lo llevaron A Tijuana Privado De libertad Escuadra Cuarenta y cinco Siempre le gusta Portar Música Vino Y mujeres Disfruta Donde él está El gallo No tenía Plumas Le volvieron A brotar Armando Le dice A Carlos Hay que Seguirle De frente Y contesta Carlos Soto Eso está Claro Pariente Trabajar Contra El gobierno Es Orgullo Sinaloense Música Cada día que amanece Desperto pensando en ti Y renace una esperanza De pronto estarás Allí Grito Grito Machín Grito Machín Desperto pensando en ti Desperto pensando en ti Y renace una esperanza De pronto estarás aquí Vivo esperando el momento Vivo esperando el momento De tenerte junto a mí De decirte lo que siento Que quiero verte muy feliz A ti Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Y cuando llegue este día De mi vida el día mejor Te daré gracias al cielo Y te ofreceré La recordamos y la cantamos juntos Tu mundo Tu mundo Tu mundo De amor Música Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Y cuando llegue este día De mi vida el día mejor Te daré gracias al cielo Y te ofreceré Tu mundo Tu mundo De amor No sé si se acuerdan de esto No sé si se acuerdan de esto Menos arriba Menos arriba Menos arriba Solo Y me contigo mis deseos Y me contigo No sé si se acuerdan de esto No sé si confediste No sé si no hace Lo que yo he encontrado Me contigo a mi vida Pero no sé si lo que yo se acuerda Todo nos sonreía Y mencionados prometimos amor eterno Pero no se creía Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te han metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? ¿Qué te han prometido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te han metido? Me siento como el peor de los dos Pobre olvidador Dime dónde estás ¿Y qué onda? ¡Con esas manos arriba! ¡Eso! Más de parte de mí existí El tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo Todo nos sonreía Y mencionados prometimos amor eterno Pero no se creía Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te han metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Lo prometido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Dónde te han metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Lo prometido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me siento como el peor de los ojos Por mi lado Dime dónde estás ¿Dónde estás? Que no te veo, chiquita ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido de un hombre que conocí Su nombre José Rosendo y le decían el chichín Por donde quiera gritaba Yo para morir nací Es nacido en Sinaloa En un ranchito escondido Se llama la bebelama Donde empezó su camino El contrabando de drogas Fue quien le marcó el destino Un día primero de enero Año nuevo festejaba El chiche andaba bailando Con su novia que adoraba Le llegó la federal Cuando menos lo esperaba Se agarraron a balazos Toda la gente corrió Y el chichi con su R15 A toditos los mató Y en ese día por la noche A su novia se robó Se fueron a Culiacán Donde tenían el avión Alma luciva contenta Porque iba a Quintana Roo Y al encender los motores Una bomba le explotó Los generales planearon Pa' que el avión explotara Aunque perdieron la vida Eso no les importaba Lo único que quería Que la ley siempre triunfara Me he podido olvidarte No he podido Solo pienso en los momentos Que vivimos No he podido ser feliz Desde que no estás Me falta el aire Me falta todo Porque no estás No he podido conciliar El sueño no he podido Las noches se me hacen largas Llena de castigo Y sin ti la vida no es fácil No es lo mismo Me falta algo Me falta alguien Me falta alguien Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Para ser feliz Yo no sé vivir así Lejos de ti Me acostumbraste a todos Tus caricias Tus caricias Tu amor Que me haces falta Me faltas tú Para sobrevivir Ayúdame No me dejes morir Te necesito Te necesito Junto a mí Pues para ser feliz Me faltas tú Te necesito ¡Oh! 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 He podido conciliar El sueño no he podido Las noches se me hacen largas, llena de hastío Yo dije en ti la vida no es fácil, no es lo mismo Me falta... A orillas del río Bravo La bullita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Fallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza Saludos a todas las maestras que están aquí esta noche La última vez se vieron ¿Cómo? Que era cuestión de esperar Y arriba la mujer Tú no puedes hacerme esto, que pelo estará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo dile a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó Nos Aquí nomás ¿Qué cosa? Así estaba la madrecita ¿Qué cosa? Automática Luego se mató Laurita Gracias El corrido de la maestra de la escuela Con mucho cariño para ustedes Para toda la raza que está brindando esta noche Salud, 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 salud Un día 9 de marzo En la ciudad de Nogales Andaba en su camioneta Tranquilo Jaime González Cuando de pronto topó Con todos los federales En la calle Buenos Aires Le marcaron la parada Revisan la camioneta Revisan la camioneta Y marihuana encontraban Jaime tenía que entregar Esa misma madrugada Lo llevaron prisionero Por delito federal Quedó pendiente otra boda Porque todo salió mal Ya tenía fija la fecha Y no se pudo casar En la cárcel de Nogales Jaime se encuentra encerrado Por un maldito balcón Por un maldito balcón Los papeles se voltearon Y decía que era su amigo Que amigo tan desgraciado El negocio de las drogas Te deja mucho dinero Pero tarde que temprano Vas a caer prisionero Esto es si corres con suerte Si no vas al agujero Ya pronto saldré de aquí Paloma lleva el recado Avísale a mi familia Que pronto estaré a su lado No sé cómo voy a hacerle Pero no sigo encerrado Desde Pepe Zafes Nos ponemos románticos en Pepe Zafes Todos los que nos están viendo Disfrútenlo Esto dice Me dices que te vas porque ya No soportas tu amarga Soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles Que te hacía mirar Que me rodea una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que en verdad Todo lo que están diciendo No lo puedo negar Y me lastimo Lo profundo del alma Que tú quieras terminar Mi mente loca El sentido segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento Creo que moría sin llorar Y la verdad Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo que me dices Amar Mi voz se queda No estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré Por tu vida Mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir Sin tu amor Sin tu cara Y arrepentido De todos mis errores Te suplico Por tu amor Que no me once Que no me abandone Porque fuerte no soy Si tú te vas me dedicar Si tú te vas me dedicar Sin tu amor Que no me los Te suplico Sin tu amor No me la fuck Sin tu amor Te suplico Sin tu amor Sin tu amor ¡Gracias! 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 Ya se fue lo que alelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que alelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Gracias, ahí quedó ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré? Si cuando está acercado un templo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió De todo el mundo Solo le hablo de este amor Me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las puntitas Cuando se pudiera Y me volvió un romántico Un soñador eterno Un soñador eterno Que para verte las horas Y hacen eternas Cuando te quiero hablar Me da la vergüenza Me paso todo el día pensando Que te voy a decir Te vivo en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Que te voy a decir No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz con mi camión que todo el mundo solo le hablo de este amor Me vuelvo un romántico, un soñador eterno que mira a las estrellas, te curo las pongo en mis manos si pudieras Me vuelvo un romántico, un soñador eterno que para darte las horas se hacen eternas cuando te quiero hablar me gana la vergüenza me paso todo el día pensando que te voy a decir te vivo en el intento sigo siendo un soñador eterno Ese grito de la gente que está contenta esta noche Muchas gracias Intocable Escuchen este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya tenía muchas vidas De Texas a California su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado Pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron En la cárcel lo encerraron Porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia Lo he guiado a romper la frontera Pero tenía en su conciencia Pero tenía en su conciencia Una venganza muy negra Con el demonio metido Preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro Se dirigió a San Isidro Y mató a cuatro cherifes Al tigre lo asesinaron A un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron De nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero de fama Y aquella horrible matanza Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¿Por qué yo llamo? 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.